En este lugar y presencial a la exposición de César y de Diana, de unirse mutuamente en matrimonio, en el juramento, entre dos seres y a conocerse, han encontrado la nota. Ese extraordinario sentimiento, que fue en montañas y todo lo puede, me hace recordar una antigua promesa escrita en el libro de Ruth que dice lo siguiente, que iré a donde tú vayas, viviré a donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, a donde tú mueras hay buen libro. Una hermosa promesa de amor que puede ser especial para esta ocasión. César y Diana. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades y es el único medio legal para conformar la familia, que es la base de nuestra sociedad. su hogar lo deberán cimentar con la comprensión, con la libertad, pero sobre todo con el amor. Deben actuar siempre con prudencia, ser tolerantes el uno con el otro y respetarse mutuamente, amarse por encima de todas las cosas. Ellos le acoparán el secreto de una vida feliz y plena. Por eso en este día tan especial les pregunto, ¿están listos para dejar de lado el tú, el yo y el yo y ustedes se convierten en un verdadero nosotros? ¿Están listos? ¿Están listos? Estamos listos. Fuerte aplauso. Tenemos a la presentación los sobrinos David, Daniel y Diego. Un fuerte aplauso para ellos. Antes de que entreguen estos anillos, les comento lo que significan. Estos anillos son la expresión de la unión y el compromiso de ustedes como recién casados, que unidos en matrimonio se convierten en un solo individuo. Esto se convierte en un solo individuo por su forma circular, así como el cuidado que tendrán el uno con el otro. El anillo matrimonial tradicionalmente se coloca en el nodo rural de la mano izquierda. ¿Sabían por qué? Porque la veda de ese dedo llega directo al corazón. Así es que ahora sí. Chiquitos, entreguen esos anillos, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias.